El mate se consume en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en el sur de Brasil. Hay distintas formas de tomar mate. Muchos lo toman amargo, otros lo ponen azúcar. En el sur de Brasil, norte de Argentina, parte de Paraguay, se toma una variación de mate que se llama Teredé, que es con frutas y con agua fría, manda hierba, porque hace muchísimo calor en esos lugares, y entonces necesitan algo fresco. Cada uno tiene su forma y dice, no, primero se pone la bombilla, después se pone el héroe, yo lo armo así. Vamos a tratar de que no se vuelque el héroe. Se llena no hasta el tope, sino unas... Seguimos. Bueno, entonces una vez que más o menos le he puesto hasta ahí, ¿sí? Por acá. Bueno. A ver, muéstramelo. Móstrámelo ahí. ¿Ahí? Sí. Un poquito más, muéstramelo más. Ahí. Aquíate. ¿Ok? Sí. Qué importante que esté la inclinación. Ahí está. Entonces, la retina, los tapos ahí. Algunos, insisto, ponen primero la bombilla y después el agua. La idea, en realidad, es que el agua no esté hervida. No esté arriesgado. No esté... ¿Qué será? 78 grados. 78 grados es ideal. Pero, no importa, tomamos igual. ¿Por qué? Porque el agua no olvida lo que hace es lo que nosotros llamamos lavar la yerba. O sea, le saca muy rápido el poder, el contenido de la yerba y entonces empiezan a flotar los palitos en agua. Bueno, entonces, bueno, está todo bien. Tiene unas flechitas de Seterbo, de poner la misma, verticales. Ahí. ¿Está bien? Sí, 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 está bien. Ahí. Entonces, se coloca el agua cerca de la bombilla, o sea, como del pie de la bombilla, por decirlo así. ¿Sí? ¿Sí? El primero siempre va a absorber mucha agua, obviamente porque está muy secada la yerba y se empieza a humedecer. Y la idea es no mojar toda la yerba, sino ir mojándola de a poquito. ¿Sí? Este va a estar bien caliente y amargo. Este es el primero. Por lo general, el primero, a algunos no les gusta tomarlo y siempre en la ronda de mate lo toma, por lo general, o al que se va y le gusta, o al que le gusta y pregunta a quién le gusta el primero. Ajá. Y se lo toma porque es el más amargo y el más caliente. Muy caliente. Sí, tenga cuidado porque quema. Bueno, entonces, la idea es que generalmente uno puede matear, que sería el verbo para tomar mate, lo que yo estoy haciendo es cebar mate, específico también para el mate. Es cebar mate. Mate es la bebida, es el nombre del recipiente y es el nombre de la yerba. Voy a hacerle un poco más, si quieren, si se animan, pero está realmente muy caliente. Le damos un poquito aquí. O sea, guarda que se pueden quemar. Así que el que se quiera dejar de estar normal. Caliente. Cuidate la lengua. Avisar de que está caliente. Sí, sí, es hot. Está muy muy caliente. ¿Te quemaste? Es que no... Es que no... Es que no... Claro, no debe estar el agua al día. Pero se puede calentar las manos. Eso sí. Sí, por supuesto. La idea es que cada mate... O sea, yo deseo un mate a él y él se tiene que tomar todo ese mate. ¿Sí? No es una... No es un... No se va pasando de mano en mano, sino que... Yo lo cebo, lo paso a él, se lo toma completo, me lo regresa. Me lo da bueno. Lo vuelvo a llenar, te lo doy a vos. Y así. Siempre va de bueno. Y cada uno tiene como su tiempo. O sea, respeta el tiempo que cada uno utiliza en... Le lleva a tomar la mate. Pero... Y puede... ¿Se puede tener dos mates en una compañía? Sí, por supuesto. Lo que quiera y vas cruzando la compañía. Generalmente también se... No sé, se trata de seguir siempre el mismo... El mismo orden, sea para... Como hablas de empezado, porque si no siempre bien te va a arreglar mal. Me salteaste. O me tocaba a mí. Si no, si lo pasaste. Cuando le pusiste mucha hierba, te va a quedar... Se va a hinchar la hierba por el agua y entonces va a quedarlo, como lo tendríamos nosotros, cortito. Corto. O sea, va a ser una sola chupada y ya se termina el mate. Si le pusiste poca hierba y mucha agua, es un mate largo. Ajá. Creo que es que es largo esta semana. Si te tomas... Si ya te tomas mucho tiempo para terminarlo, que es lo que a mí me suele pasar, te empiezan a decir... Hay creo que una expresión, la misma expresión en ruso, que no es micrófono. Ni el micrófono. Ni el micrófono. Ni el micrófono. Sí. Bueno, no son los mismos, no es un micrófono. Tenemos la misma expresión para decir, bueno, pásalo, devolvélo, que el mate no es un micrófono. Y eso, ¿qué más? Hay una serie de creencias como parte del hecho de ese bar, por ejemplo. Si lo lleno y se me rebalsa, ¿cómo era? Era... Era su... Ah, el no paso rebalsado. Chorreado, claro. Chorreado, claro. Chorreado al otro, es que su suegra no lo quiere poner. Mmm. Si... De nuevo. Si se devuelve... Ay, sí. Un montón. Sí, sí. El mate, cuando vos has terminado, tenés que devolvérselo al cebador. Sí, porque distraída, o te olvidaste y en vez de... Le dárselo al cebador, se lo pasás a otra persona. Esa persona, para que no le dé mala suerte por lo que vos has hecho, tiene que besar el mate en el culo, que se llama. En la base. En la base del... Wow. En la base. Son todas supersticiones. Pero lo que sí, que ya no es superstición, es cuando vos ya no querés más mates, tomaste la cantidad que quieras, tienes que cuando lo devuelves, tienes que de ahí decir gracias. O sea, no decís gracias en el primero, o cada vez que yo te paso el mate, no decís gracias. Solamente se entiende que gracias es como no quiero más. En este... Al momento de tomar mate, ¿sí? En específico para eso. Cuando no querés más, ahí decís gracias, y el cebador entiende que vos no querés más. Para la próxima te santea. Ajá. Santea. Claro. Algo que no se hace es mover la bombilla. Que lo le dice yo, pero bueno. Que intente... Le he convidado a otros rusos y a coreanos y a chinos, estando acá en Rusia. Y lo primero que hacen es agarrar la bombilla y empezar a moverlo. No, 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 no. No, no, no. No, papá. No, papá. No, papá. Bueno, y eso. Tomamos mate en muchos todo el día. En... De desayuno, de... Media tarda. en el trabajo, en el trabajo, en otros países, está permitido, es parte de la cultura, está permitida esta bebida en los lugares de trabajo. Sí, aquí también tomo el té. Claro, claro, claro. Bueno, en los viajes, es ideal para viajar. Bueno, el contenido tiene un principio activo que es la mateína, que es estimulante, entonces te despierta, es también digestivo, sí, sí, tiene varias propiedades. Madonna dice que la toma, sí, que toma mate. Un par de famosos. ¿Yo qué sé? Sí, sí, no sé. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? No, no. Siempre hay muchas canciones, muchas poesías, forma parte de la cultura popular, pero también depende de la literatura, de la música argentina. Está muy asociado a la vida de campo también. O sea, se consume en la ciudad, todo es cotidiano actualmente, pero nació de alguna manera en el campo, en la vida de campo. Entonces estaba, o sea, el gaucho, la soledad de la gran obra de La Pampa con su fuego y su pava y el mar. Es un gran compañero. Exactamente, es un gran compañero. Y bueno, es un método para definir. Y es símbolo también de amistad. Sí, 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 eso lo escuché. Claro, se comparte mucho con las amistades, con los amigos, con la familia. Bueno. 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 Bueno.